Música Ya ve, pasan más tiempo desmayada que consciente. Una enfermedad pertinaz, desde luego. Y un tanto inoportuna, dicho sea de paso. ¿Es oportuna alguna vez la enfermedad, Samuel? Me refiero al momento en el que despertó. Cuando me hallaba pidiéndole algo principal. Sí, sé a lo que se refiere. Pero ese tema tendrá que esperar. Ahora, lo primero es mi prima. Desde luego. Tan solo quería que... Celia. ¿Ya está bien? Pues además de echar una facha un poco mareada. Felipe. De nuevo en el hospital, insistiendo para que un médico venga a verla. Pobre. Y pobres los médicos, no le conocen enfadado. ¿Y Lolita? Con las criadas. Preparando su jarabe y una infusión. Prima, todos los vecinos están pendientes de usted. No cesan de enviar saludos y deseos de pronta recuperación. Samuel. Usted es siempre tan amable, acompañando a mi prima. Solo quería interesarme por su estado y ver si podía ser útil. Ya ve que me tienen tragodones. Pronto le da en el jarabe y ya verá cómo le alivia. Seguro. No debería besarla. El contacto físico podría ser peligroso. Y le recomiendo que se ponga un pañuelo a modo de tapabocas. Esa no me ni pensarlo. Eso lo armaría a mi prima. Y además que lo veo absolutamente innecesario. Han estado en contacto con toda esa miseria que salió del hoyo. No cree que si esa pobre gente tuviera algo contagioso. No cree que ya sería demasiado tarde, Samuel. Hemos pasado días junto a ellos. En mala hora acudieron a su ayuda. Sé que sueno despiadado. Pero no hago más que mirar por su persona. Lucía no soportaría que nada le ocurriera. Me gustaría seguir haciéndoles compañía. Pero tengo que marcharme. Lamentablemente tengo unos asuntos que resuelve. Vaya tranquilo, Samuel. Menudo entretenimiento para usted. Pero una quejicosa toser. Sí. Gracias por venir. Buenas tardes. Lucía. Doña Celia. ¿Qué me ha encontrado? ¿Qué está usted dispuesta? Aquí. Hecha una debilucha. Ojito con hablar así de mi querida Celia. De mérito que me hagas sonreír estando así. Ya de mi visita por bien empleada, pues. Lucía. ¿Qué síntomas aquejan a su prima? Fiebre alta, algo de tos y mareos. ¿Y el médico no ha venido? No. Pero le estamos dando remedios caseros. Tizanas de hierbas medicinales, caldos y jarabe perlatos. Sobre todo muchos mismos. Eso es la mejor de las medicinas. Que no falte. Su prima es mujer afectuosa. De seguro, jarabe bálsamo. Lucía, creo que deberíamos salir. De seguro que doña Celia quiere quedarse a solas con su confesor. Sí, me vendrá bien. Ahora vengo. No. 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 Gracias por ver el video.